... ...lo haremos muy rápido... ...todo lo rápido que ahora ya los plazos últimos que nos quedan... ...nos lo permitan... ...y por lo demás creo que es una dignísima noticia para la democracia española. Buenas noches, Pedro Sánchez cumple una de sus promesas, de momento, eso sí. El Tribunal Supremo avala exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos... ...una decisión que los seis magistrados han tomado por unanimidad... ...rechazando el recurso que interpuso la familia. El Tribunal entiende además que debería ser inhumado en el pardo... ...selementerio que escogió el gobierno socialista sin atender a las peticiones y deseos de la familia... ...que apuntaban a la Catedral de la Almudena en el caso de que la exhumación saliese adelante. Los nietos del caudillo ya habían expresado su intención de recurrir ante el Constitucional... ...en el caso de que el Supremo avalase la palabra del Ejecutivo socialista. Una de las pocas promesas que ha cumplido esta Moncloa socialista, por no decir la única... ...su preocupación era esta, sacar a Franco del Valle y subir los impuestos. No lo era atajar el problema inmigratorio, ni el problema demográfico y mucho menos el catalán. El plan de los radicales CDR pasaba por ocupar el Parlamento de Cataluña durante más de una semana... ...y atentar justo cuando se conociese la sentencia contra los golpistas. Fecha que estos violentos conocen como el día D. El propósito es cenificar una proclamación bilateral de la República. En el Partido Popular exigen a Pedro Sánchez que tome medidas. Le pedimos al gobierno que responda con claridad y con contundencia. El Ayuntamiento de Madrid inicia los trámites para dotar a la Policía Municipal de pistolas Taser... ...unos dispositivos eléctricos defensivos de control. Se usará cuando otros medios no violentos sean ineficaces. Se repartirán entre las 22 unidades del distrito y suponen una inversión de 500.000 euros. Frenazo económico, según el Banco de España. Rebaja la previsión del crecimiento del PIB al 2% desde el 2,4. Un recorte de cuatro décimas. Revisa la baja en la contabilidad del primer semestre... ...porque han empeorado las perspectivas para el consumo privado y la inversión empresarial. La situación de parálisis política que vive el país tampoco ayuda a la economía. Detenido el dueño de Magrudis. Dos de sus hijos, uno de sus cuñados y una quinta persona relacionada con la administración de la empresa. La juez ha ordenado estas detenciones y también diferentes registros en la nave... ...ante la sospecha de un delito contra la salud pública. Magrudis podría conocer desde febrero que su carne mechada ya estaba contaminada. El día mundial de la investigación del cáncer es uno de los retos prioritarios en la lucha contra esta enfermedad... ...y de esta forma poder aumentar los índices de supervivencia y mejorar la calidad de vida de los afectados. Jornada para realizar un llamamiento a las personas, instituciones, empresas y líderes sociales... ...para que se sumen al compromiso de la investigación. En nuestra sección de Mundo en Guerra hablamos de Egipto. Las autoridades del país han detenido este fin de semana a casi 400 personas por manifestarse en el Cairo... ...y en otras ciudades del país contra el presidente al-Sisi. Están acusados de violar la prohibición de manifestarse. Lo haremos muy rápido. Todo lo rápido que ahora ya los plazos últimos que nos quedan nos lo permitan. Y por lo demás creo que es una dignísima noticia para la democracia española... ...para el respeto a la convivencia entre españoles... ...para el respeto a las víctimas que allí hay, que son de los dos bandos... ...estarán tranquilas sus memorias porque no estará justamente el dictador. Siempre lo hemos planteado así, con respeto, con justicia... ...para que la convivencia española sea plural en la libertad pero también en la ética. El Tribunal Supremo avala la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Los seis magistrados desestiman de esta forma y por unanimidad el recurso de la familia Franco. El destino de los restos del caudillo será el cementerio del pardo, tal y como solicitaba el gobierno. Lugar diferente a la madrileña catedral de la Almudena. Destino que era voluntad de los nietos desde un primer momento en el caso de que fuese exhumado. Valida de esta forma el decreto ley aprobado por el Ejecutivo Socialista de Pedro Sánchez... ...para la reforma de la Ley de Memoria Histórica. La decisión del Supremo es firme pero la familia ya había adelantado su intención de presentar... ...un recurso de amparo ante el Constitucional si el Supremo daba la razón al gobierno. Ha sido desde el minuto uno de Sánchez en la Moncloa su plan prioritario. Su agenda tras desblancar a Mariano Rajoy pivotaba únicamente sobre sacar a Franco del Valle. Esta decisión del Supremo llega justo ahora, abocados a una repetición electoral... ...y podríamos decir que ya en plena campaña electoral. Ha pasado poco más de un año desde que Pedro Sánchez anunciase uno de los compromisos públicos con sus votantes. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caños. La falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible será, señorías, en breve. Sánchez dice entonces que la exhumación de los restos de Franco se iba a hacer en breve. Un mes después, en agosto del 2018, el gobierno aprueba el decreto para sacar a Franco del Valle de los Caños. Pero pronto los planes cambiaron y el cuándo perdió su protagonismo. ¿Por qué pasa un año y el Ejecutivo Socialista aún no se había puesto manos a la obra? Ya en marzo de este mismo año la vicepresidenta del gobierno anuncia otra nueva fecha. Es que lo urgente, se dice literalmente así, lo urgente es exhumar los restos del dictador. Una apuesta política que hasta hoy había permanecido parada. ¿Por qué esta misma mañana los seis magistrados del Tribunal Supremo han anunciado sin fisuras su decisión? Que en contra de la petición de los familiares, en poco más de una hora han resuelto sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio del Pardo. Se han cumplido los procedimientos y se ha respetado el derecho de la familia. El derecho a rebatir en los tribunales en contra de una decisión que no comparte. Un pulso que se ha alargado más de un año y que ahora se termina. Y los principales líderes políticos han usado sus redes sociales, sobre todo de Twitter, para hacer una valoración de esta noticia. Desde la felicidad del presidente del gobierno en Funcionas hasta el enfado de otras formaciones como el Partido Popular o Vox. El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad en plena pre-campaña para el 10N el plan del gobierno de Pedro Sánchez. Exhumar los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio del Pardo Mingo Rubio en Madrid. Algo que ha revolucionado las redes sociales con miles de comentarios. El primero, el del orgulloso presidente del gobierno en Funciones. Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo. Contento por esta noticia antes de las siguientes elecciones, también el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Un paso importantísimo en la reparación de una vergüenza que hemos cargado durante 40 años de democracia. Una conquista que debemos a los familiares de las víctimas de la dictadura. Seguiremos luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Ciudadanos aplaude de alguna forma la decisión del Tribunal Supremo, pero lamenta las chapuzas del presidente Sánchez. La dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules. Pero a muchos españoles a estas alturas no nos importan. Yo prefiero unir a los ciudadanos y hacer las reformas de futuro que España necesita. Y el presidente de Vox, el único que ha sido claro manteniendo el rechazo a la exhumación por profanar una tumba en contra del criterio de la familia. Empieza la campaña socialista. Profanar tumbas, desenterrar odios, cuestionar la legitimidad de la monarquía. Solo Vox se opondrá frontalmente porque solo Vox tiene el valor para defender la libertad y el sentido común frente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral. El alto tribunal ha dado a conocer este martes solamente el fallo sobre la exhumación que apenas le ha supuesto una hora de deliberación a los seis magistrados que componían la sala. Tenemos ya conexión directa con Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. Señor Chicharro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ha podido hablar con la familia. ¿Cómo han recibido la noticia? Imaginamos que van a recurrir al Tribunal Constitucional. A ver, la noticia la hemos recibido primero con sorpresa porque la verdad es que no nos lo esperábamos y en segundo lugar pues una profunda decepción. Pero en cualquier caso vamos a esperar a ver la sentencia, a leer la sentencia completa que todavía no la tenemos porque efectivamente hay algunos aspectos de dicha sentencia que será necesario analizar en profundidad. Esta decisión del Tribunal se ha tomado por unanimidad. ¿Se esperaba en algún voto particular? Por supuesto. Nos extraña muchísimo esta situación como le he dicho y será muy importante, pero muy importante ver cómo fija el Tribunal Supremo el alcance de la capacidad de intervención de los poderes públicos en una basílica que es sagrada inviolable y donde la única autoridad competente es el prior de la evadía del Valle de los Caídos. Vamos a ver cómo el Supremo ha lidiado con esto, por eso hay que esperar a hacer una valoración con más profundidad en su momento cuando la tengamos. ¿Ni siquiera se permite a la familia que descojan el lugar de reinomación de los restos? Bueno, eso es un auténtico dislate que incluso contraviene un derecho fundamental que establece el artículo 18 de la Constitución Española donde los muertos pertenecen exclusivamente a la familia. Eso de que el gobierno decida qué hacer con un deudo de una familia y dónde lo va a enterrar o qué es lo que tiene que hacer es un auténtico dislate. ¿Tienen esperanza de que el juez de Madrid, que es el último que tiene la última palabra, no llegue nunca a permitir la licencia de obra para levantar la losa? Bueno, eso habrá que verlo. No tendrá que decidir en su momento la justicia, pero la realidad es que está suspendida cautelarmente y no hay licencia urbanística y por lo tanto, de forma inmediata, el gobierno no podrá sumar al generalísimo Franco. Ratificado no por un tribunal, es la postura del gobierno socialista abusiva en cuanto a poder. El juez de Madrid decide, sin atender a la postura de la familia, y ha sido prioridad desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Pero es que además él mismo se desmiente, porque el Real Decreto Ley inicial del pasado 24 de agosto del año pasado decía bien claro que una vez que se entregara el cuerpo a la familia, decidiría a la familia dónde llevarlo. Cuando la familia decidió llevarlo a la cripta de Almudena, donde tienen título funerario, pues parece ser que al gobierno no le gustó y cambió de opinión y ese es uno de los aspectos importantes que se ha dilucidado en las deliberaciones del Tribunal Supremo, que al parecer ha cedido a las presiones del gobierno, es evidente. Juan Chicharro, gracias y muy buenas noches. Nada, a ustedes, buenas noches. Ocupar el Parlamento durante una semana y atentar el día D, fecha de la publicación de la sentencia del procés. Eran los planos de los nueve separatistas radicales pertenecientes a los CDR detenidos a guerra. Así lo cuenta hoy el diario El Confidencial. Según este medio, esa ocupación tendría como objetivo escenificar una proclamación unilateral de la República. Los detenidos fabricaron presuntamente sus propios explosivos y llegaron incluso a ensayar su eficacia. Además, tenían en su poder información e incluso planos sobre edificios públicos, entre los que figura incluso una casa cuartel de la Guardia Civil. El Partido Popular considera bastante grave que Kim Torra jale y defienda los mal llamados comités de defensa de la República. Por ello, desde Génova 13 exigen al presidente del gobierno en Funcionas que rompa ya mismo el acuerdo con Junts per Cat en la Diputación de Barcelona y en todos aquellos ayuntamientos en los que tenga acuerdos con la formación del separatista. El gobierno de España no puede mirar para otro lado ante las amenazas del señor Torra. Quiero recordarles que el señor Torra es el representante ordinario del Estado en Cataluña y ayer, en vez de estar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en vez de estar con la Guardia Civil, dijo que la operación policial fue un ataque del Estado contra los catalanes. Y esas declaraciones son inadmisibles para un presidente de la Generalitat de Cataluña, para el representante de todos los españoles en Cataluña. Le pedimos al gobierno que responda con claridad y con contundencia. El foco se ha puesto hoy sobre el presidente de la Generalitat, que ayer salía a defender a los radicales separatistas, asegurando que su detención era fruto de la represión del Estado. Desde Ciudadanos han vuelto a reiterar la necesidad de aplicar el 155 en Cataluña, más aún después de conocer los planes de estos comandos radicales. Han pasado 24 horas desde que ayer la Guardia Civil detuviera a nueve personas, nueve radicales separatistas que, al parecer, planeaban ataques con explosivos. Han pasado estas 24 horas y los constitucionalistas todavía estamos esperando una respuesta por parte del señor Sánchez. Hoy, además, hemos ido conociendo más detalles sobre la gravedad de estos hechos. Al parecer, estas personas tenían un listado de objetivos y, por lo que parece, tenían pensado atentar contra el Parlamento el día de. Insisto que estamos todavía esperando la respuesta del señor Sánchez. El señor Sánchez ha dejado a España sin gobierno, ha cogido el Falcon y se ha ido a Nueva York. El proceso separatista está en su peor momento. Así lo creen ocho de cada diez catalanes, según el sondeo, de Cataluña balance de situación realizado por Metroscopia. Concretamente, un 79% de los catalanes considera que el denominado procés se encuentra en una mala situación. Se trata del porcentaje más elevado en esta cuestión desde enero de 2017. Más alto todavía el porcentaje de los encuestados que cree que el gobierno español ha cometido errores graves que han impedido gestionar correctamente este problema. Exactamente un 95%. Y un 64%, según este sondeo, cree que la independencia de Cataluña es algo con muy pocas o nulas probabilidades de llegar a ser una realidad. En los últimos años se ha convertido en algo frecuente. Verá delincuentes agrediendo a agentes de policía. En Madrid ya han decidido acotar este problema y por eso se va a dotar al cuerpo de los dispositivos eléctricos defensivos de control conocidos como TASER. El gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ya ha iniciado los trámites para ello. 200 dispositivos TASER para repartirlos entre las 22 unidades de distrito y unidades específicas, lo que supondría una inversión de 500.000 euros sobre unos 2.000 por dispositivo. Se usarán cuando otros medios violentos, no violentos, sean ineficaces. No será la primera policía municipal que cuente con este tipo de armas. Ya en junio de 2018, las pistolas eléctricas se implementaron entre los Mossos de Escuadra en Gerona. Iñaki Urdangarín vuelve a ser hoy noticia por su segunda salida para hacer voluntariado. El exduque de Palma ha vuelto a disfrutar de su permiso penitenciario para realizar labores de voluntariado en el centro Don Orione de Madrid. Ha seguido las mismas pautas que la primera vez, saliendo a las 9 de la mañana de la prisión de Brieva, donde cumple condena por el caso Nos, llegando poco antes de las 10. Y en esta ocasión hay un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie, su vestuario. Portaba una bolsa de una marca española sostenible en la que se podía leer el siguiente mensaje, ¿por qué no hay un planeta B? Casualidad o no, la ha lucido mientras se celebra en Nueva York la Cumbre del Clima. Fue el pasado, martes 17 de septiembre, cuando le concedieron un permiso por el que podría acudir dos días a la semana a este centro de Pozuelo de Alarcón a realizar voluntariado durante ocho horas cada día. Pesimismo en el Banco de España, que confirma el frenazo económico al rebajar la previsión del crecimiento al 2%. De esta forma, el informe trimestral del supervisor incluye un recorte de cuatro décimas en el Producto Interior Bruto. Para 2020 y 2021, la entidad pronostica un 1,7 y 1,6. Como ven, las proyecciones se rebajan en cuatro décimas para este año, en dos para el siguiente y en una para el 2021. El Banco de España no cree que el Gobierno vaya incluso a cumplir el objetivo de déficit público, ni anterior ni el revisado. Mantiene su previsión del 2,4%, aunque la cifra está sujeta a una enorme provisionalidad a la espera de que el INE publique el 30 de septiembre el dato definitivo de desvío de este del pasado, 2018. Las previsiones en economía no son nada halagüeñas y los datos más que previsibles de lo que nos encuestan las pensiones dan pie a escenarios más que preocupantes. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues efectivamente, dos malas noticias para las cuentas públicas, para las cuentas del Estado. La primera del Banco de España, que es la primera entidad pública oficial que ratifica la desaceleración de la economía española y de qué manera. Sus previsiones, las de su servicio de estudios, se han recortado en cuatro décimas. Es verdad que parte de ese recorte es tras aquella rectificación que hizo el Instituto Nacional de Estadística de lo acumulado, que no era tanto y que era menos y que había que rectificar dos décimas. Pero aquí se corrigen cuatro décimas. Y de aquellos 2,4% que se pretendía crecer en el 2019, pasamos a unas previsiones de crecimiento que como mucho van a ser del 2%. Es muy importante porque el Banco de España ya dice que este trimestre, este en el que estamos, ya va a aportar una décima menos, el 0,4% a ese crecimiento del PIB anual. Con lo cual esa desaceleración queda ya ratificada por el Banco de España y no crean lo que diga el Gobierno porque esto es inapelable. Habla el Banco de España de caída de la demanda, habla el Banco de España, cuidado porque así va a ser difícil en el futuro crear empleo. Y sobre todo dibujo en el escenario el del año 20 y el del año 21 en el que en el año 20 ya dice que el crecimiento va a ser de como mucho un 1,7% y así es imposible que la economía española genere empleo. Para el año 21 establece 1,6% su perspectiva de horizonte para el año 21 que también es bastante mala. Mala noticia. La segunda, las cuentas de las pensiones. Resulta que hemos sabido ya y esto es dinerito contante y sonante que las pensiones en el último mes registrado, las pensiones contributivas que en España son 9.760.229 han aumentado, cuestan casi un 5% más y un mes de esos pensionistas contributivos equivale a 9.693 millones de euros y subiendo. Eso lo vamos a ir subiendo mes a mes hasta que, pues no sé si vamos a ser capaces de poderlo atender. La pensión media es bajita, 993 euros per cápita, per pensionista. Y un dato muy importante, los datos oficiales ya avalan que para pagar a un pensionista de los que empiezan a serlo el mes que viene se necesita la cotización de 2,3 nuevos afiliados a la seguridad social. Un balance insostenible. Espero que en esta campaña electoral no acabemos hablando de Franco y acabemos hablando de las pensiones que, como ven, afectan a casi 10 millones españoles. Xavier, gracias y muy buenas noches. La quiebra del duro operador británico Thomas Cook ha afectado a 56.000 españoles. La ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto se ha reunido esta misma mañana con las comunidades autónomas afectadas. Tras ese encuentro ha asegurado que España va a pedir al Reino Unido que refuerce el plan de contingencia para nuestro país. Vamos a crear una unidad de información aquí en el Ministerio para coordinar todos los datos que tenemos y todos también hemos acordado en solicitar, aunque ya lo hicimos ayer, pero vamos a reforzar de alguna manera nuestra petición a la empresa Thomas Cook para que efectivamente podamos contar con toda la información porque hay una variedad de viajes contratados por Thomas Cook. Tenemos viajes combinados, pero luego tenemos la contratación a lo mejor solo del vuelo, pero luego la estancia la han contratado directamente con el hotel y por lo tanto la urgencia de poder gestionar bien este momento. Operación de la Guardia Civil contra Magrudis. Los agentes han detenido a los principales responsables de la empresa sevillana, fabricante de la marca comercial La Mecha por la listeriosis. Un brote que causaba la muerte de tres personas, siete abortos y afectaba a otras doscientas. Los detenidos son cinco, el administrador de hecho, el dueño, dos de sus hijos, otro miembro de la familia, un cuñado y una quinta persona también relacionada con la administración. La jueza ha ordenado estos arrestos y también diferentes registros en la nave. Podría Magrudis haber incurrido en un delito contra la salud pública y de lesionas. Y es que un lote de carne La Mecha ya dio positivo por la listeria en el pasado mes de febrero. Es decir, que sus productos podrían llevar meses contaminados antes de que el escándalo saltase a la luz este verano. A sus 60 años robaba a otros ancianos a las puertas de los bancos y a las puertas de farmacias. Para ello, primero intentaba ganarse la confianza de sus víctimas, entablando conversación con ellas para pasar a distraerles y justo en ese momento hacerse con el botín. En una ocasión logró robar 6.000 euros en efectivo y hacerse con una libreta bancaria. La Policía Nacional ya ha detenido a este sexagenario y se sospecha que realizó varios robos en los distritos madrileños de Ciudad Lineal y Carabanchel y que también llegó a actuar incluso en la provincia de Málaga. La investigación se inició a finales del mes de abril cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo en el distrito de Carabanchel a una persona de avanzada edad. En el momento de su detención llevaba cuatro documentos de identidad diferentes para dificultar a los agentes su identificación. Si ustedes han sido víctimas de un robo no duden en contarnos su caso a este correo que ven en sus pantallas producción tv arroba el toro tv punto com hemos puesto este correo a su disposición para que nos escriban sobre un asunto que crean de necesaria denuncia social les repito producción tv arroba el toro tv punto com más asuntos del día mató a su madre y convivió con el cadáver durante 10 días unos vecinos que no sabían nada de ella y que tampoco había acudido a trabajar comenzaron a preocuparse y llamaron a la mujer que realizaba allí la limpieza y que por tanto tenía las llaves del piso cuando entraron en el mismo este hombre de 41 años intentó huir a través de los patios interiores ante el hedor que salía de la vivienda los vecinos llamaron a los mosos de escuadra que encontraron el cuerpo de la mujer en la habitación y con señales de haber sido apuñalada desde el día 11 de septiembre vivía confinado con el cadáver de su madre en un bajo de arenis de mar en barcelona fue detenido este último domingo el caso se encuentra bajo secreto y de sumario por lo que no han trascendido más detalles en menos de 24 horas cinco personas han muerto ahogadas en las playas de valencia una sexta ha logrado ser rescatada también con síntomas de ahogamiento dos de los casos han tenido lugar en oliva otros dos en mal barrosa y otro en mareni de barraquetes con estos últimos sucesos se eleva a 55 los bañistas que han fallecido en el último año en la comunidad valenciana lo que sitúa a la región como la primera de españa con más víctimas mortales como suele ser habitual a mediados de este mes de septiembre ya no hay servicio de socorrismo el baño no está prohibido pero no hay paneles ni banderas que informen del estado del mar detenido un motorista sin carne en sevilla tras participar en una carrera ilegal y atropellar a dos policías ayer por la noche varios agentes trabajaban en un operativo para desactivar una convocatoria de carreras ilegales uno de ellos dio el alto a un conductor de motocicleta que parecía detenerse cuando la gente se aproximaba sin embargo cuando estaba a escasos metros el motorista aceleró bruscamente y trató de hacer una maniobra para esquivarle y alejarse del lugar en esta maniobra de fuga atropelló al agente y a otro compañero él se cayó al asfalto el resto de agentes le detuvieron y reconoció que no tenía carne de conducir tras identificarle fue puesto a disposición judicial hoy 24 de septiembre es el día mundial de la investigación del cáncer de aquí a 10 años las previsiones hablan de que se producirá un nuevo caso cada 4 minutos la investigación es hoy un reto que mejorará los tratamientos mañana es una palabra difícil de pronunciar pero significa la lucha por la investigación y a la vez la lucha por la vida el cáncer uno de los retos prioritarios en la medicina de hoy en día es seguir potenciando la investigación y aumentar los índices de supervivencia el compromiso de las instituciones y de la sociedad es esencial y el primer paso es la prevención sobre todo hay que ser un poquito exhaustivos dada la incidencia precisamente que tiene en cuanto a la detección precoz por decirlo de alguna forma entre el aumento de los casos está el aumento precisamente de la esperanza de vida a medida que envejecemos hay más probabilidades de desarrollar cáncer y si hoy parase la investigación en 2030 una persona moriría cada dos segundos y ojo al dato porque uno de cada tres tendrá cáncer a lo largo de su vida el más común es el rectal que supera los 35.000 casos al año en nuestro país el de mamá le sigue con casi 32.000 el de próstata supera ya los 30.000 el de pulmón 26.000 casos y el de piel alcanza los 20.000 hay aspectos que nos perjudican como la exposición al tabaco el alcohol la contaminación e incluso el sedentarismo en 2018 aparecieron 270.000 casos nuevos según cifras de la asociación española contra el cáncer supusieron un 1,85 más con respecto a 2017 pero también hay datos esperanzadores también aumenta el índice de supervivencia gracias a la investigación se ha incrementado un 20% la esperanza en 20 años y desde 2011 se han destinado más de 56 millones de euros para crear tratamientos más específicos y eficaces en los centros de investigación distribuidos en 30 provincias españolas pero el apoyo y la visibilidad son esenciales para afrontar el día a día y ganarle la batalla al cáncer con una sonrisa hablamos ya con Patricia Nieto responsable de proyectos de la fundación científica de la asociación española contra el cáncer señora Nieto muy buenas noches buenas noches porque en un día como hoy es importante darles voz y tener esta jornada bueno en el día internacional de la investigación en cáncer queremos resaltar la importancia de la investigación en este campo tenemos una tasa de supervivencia actual en cáncer del 53% y esto se debe gracias al esfuerzo de un montón de investigadores que han conseguido generar los tratamientos que tenemos actualmente para tratar esta enfermedad gracias a la investigación desarrollada en estos últimos años en cuanto se ha incrementado la supervivencia bueno actualmente tenemos una tasa global del 53% sin embargo esto no es aplicable a todos los tipos de cáncer sino que es una media teniendo en cuenta la supervivencia de todos lo que queremos es generar una tasa de supervivencia del 70% para el año 2030 y para ello hemos generado un plan nacional de investigación en cáncer que estamos demandando a través de la asociación española contra el cáncer y a través de la recogida de firmas con lo cual somos testigos de lo que la sociedad está demandando ¿Cuáles son los últimos progresos en la investigación contra el cáncer? Bueno actualmente tenemos numerosos nuevos tratamientos que afortunadamente disminuyen los efectos secundarios y logran aumentar la supervivencia además estamos trabajando muchísimo o nuestra comunidad científica está trabajando en la generación de nuevas estrategias para identificar el cáncer de manera precoz y mediante técnicas no invasivas como la biopsia líquida Muchas veces hablamos de la importancia de avances pero también está la parte psicológica ¿Por qué es tan importante la ayuda de este tipo cuando se sufre cáncer? Bueno desgraciadamente siempre hemos asociado la palabra cáncer a muerte sin embargo tenemos que borrar esta idea de nuestra cabeza y dar apoyo al paciente que en primer lugar tiene que encajar la enfermedad y en segundo lugar acompañarle a lo largo de todo el proceso y de las dudas secuelas que desgraciadamente tienen estos tratamientos muchas veces el propio paciente no se ve identificado con la imagen que tiene en ese momento y bueno pues al final es un proceso de adaptación del propio paciente y de la familia ¿Cómo se financian esas investigaciones? Es decir alguien que nos esté viendo en su casa y quiera poner su granito de arena ¿Cómo puede ayudar a la causa? Bueno afortunadamente desde la Asociación Española contra el Cáncer canalizamos las ayudas que nos llegan desde múltiples eventos y formas por un lado tenemos nuestros socios por otro lado tenemos pues las carreras solidarias el día de la acuestación en el que la gente nos da el euro a euro que nosotros focalizamos e invertimos en investigación hoy en nuestro día grande hemos otorgado 171 ayudas con más de 20 millones de euros que se van a destinar todos a la investigación en cáncer esto lo que nos hace ver es que la sociedad nos está demandando más investigación y para ello pues como te comentaba estamos haciendo o estamos demandando al gobierno la creación de un plan nacional de investigación en cáncer que logre duplicar la inversión que estamos haciendo ahora mismo en la investigación en cáncer que logre retener al talento investigador en nuestro país que logre enfocar la investigación que estamos haciendo a la realidad epidemiológica de nuestro país y un largo etcétera de propuestas que queremos llevar al gobierno en cuanto tengamos ocasión Patricia Nieto gracias y muy buenas noches gracias una protesta en Haití ha terminado con un senador abriendo fuego a las puertas de la sede legislativa el tiroteo dejó en el aire la celebración de la sesión en la que el senado tenía prevista la ratificación del nuevo primer ministro con la que se pretendía poner fin a seis meses de vacío en la jefatura de gobierno este senador llegó a la cámara y al parecer se sintió amenazado por dos manifestantes por lo que sacó su pistola del coche y comenzó a disparar uno de los disparos impactó en la barbilla de un fotógrafo y otro hirió un agente de seguridad del senado están heridos pero su vida no corre peligro ilegal nulo y sin efecto así considera el tribunal supremo británico por unanimidad el cierre del parlamento ordenado por Boris Johnson nuevo parapalo para el premier británico que sigue enrocado en una salida de la unión europea con o sin acuerdo a finales del mes de octubre mañana Alberto Soto los diputados vuelven a la cámara buenas noches si buenas noches reanudan mañana las sesiones vuelve la actividad normal al parlamento británico al menos así lo han decidido 11 jueces del tribunal superior de justicia de reino unido que consideran que la decisión de Boris Johnson de clausurar el parlamento fue ilegal dicen que atenta contra los derechos de los diputados de intentar frenar esa salida de reino unido de la unión europea de forma abrupta de ese Brexit duro desde el partido laborista ya solicitan la dimisión de Boris Johnson alegando abuso de poder John Bercao el presidente de la cámara ya ha solicitado la reanudación de esas sesiones será mañana a las 11 y media cuando vuelva la actividad al congreso todo un mes del Brexit y Boris Johnson decía hace unos días que respetaría la decisión de los tribunales pero hoy conociendo esta decisión ya ha asegurado que está en completo desacuerdo gracias Alberto y muy buenas noches pues Greta es la joven que desde ayer acapara todos los titulares su discurso de ayer de apenas dos minutos en la cumbre sobre el cambio climático ha dado la vuelta al mundo pero parece que detrás de esta joven activista se esconden presiones e intereses empresariales su rostro ha dado la vuelta al mundo Greta Thunberg se ha convertido en menos de un año en un icono mundial contra el cambio climático su intenso mensaje ha calado en muchas personas sin embargo no en otras tantas que no se creen el papel que juega Thunberg los grandes lobbies y empresas energéticas verdes la utilizan como punta de lanza pueden acaso pasearla por el mundo convertido en mercancía mediática pueden convertir su voz su cara y su futuro en una operación de propaganda entre los que no acaban de captar su mensaje está Donald Trump nada nuevo parece una niña muy feliz deseando un futuro brillante y maravilloso muy agradable de ver el presidente de los Estados Unidos tuiteaba horas después de que Greta reprochara la clase política la crisis climática pero como una niña de 16 años se atreve a leerles la cartilla a líderes políticos mundiales su familia algo ha tenido que ver en esta educación son veganos tienen coche eléctrico y no viajan en avión para reducir la huella de carbón o lo hacen en tren su madre cantante de ópera y su padre actor han abandonado todo por llevar a su hija hacia un movimiento que pone los intereses de su discurso por encima de los de una menor de edad ¿no creen? los movimientos ecologistas también la están utilizando usan a una menor como instrumento de propaganda la pureza de una niña para la impureza de todo un movimiento político por el momento ninguna autoridad sueca europea o de Naciones Unidas ha censurado la peligrosa utilización de una menor a escala mundial para la realización de la propaganda de un movimiento político cuyo contenido no debería inhibir a dichas autoridades ¿y ustedes qué creen? Greta también realiza un papel o por ser tan joven acabará como un juguete roto al menos 35 civiles han muerto tras el ataque del gobierno de Afganistán contra los talibanes al parecer durante la operación ha sido alcanzado un vehículo en el que viajaban numerosas personas que se dirigían hacia una boda el ataque no obstante iba dirigido a una zona donde se escondían milicias talibanes el ministerio de defensa ha salido rápidamente al paso de las denuncias y ha resaltado que la operación ha sido ejecutada contra un almacén de armas de los talibanes al tiempo que ha asegurado que se ha saldado con la muerte de 22 supuestos insurgentes la originalidad de una pedida de mano que se convirtió en tragedia un joven estadounidense ha fallecido ahogado después de pedirle matrimonio a su novia durante un viaje que ambos realizaban en Tanzania en el vídeo grabado por la chica desde una estancia submarina se ve al joven sumergido sin bombona de oxígeno que muestra un papel a su novia con el texto de no puedo aguantar la respiración lo suficiente como para decirte todo lo que te quiero ¿quieres ser mi esposa? ella respondía que sí pero esta sería la última vez que vería con vida a su pareja que muere ahogado pocos minutos después de esta propuesta en mundo en guerra miramos hoy hacia Egipto las autoridades han detenido a casi 400 personas por haber participado durante el pasado fin de semana en las protestas contra el presidente al Sisi en el Cairo y otras ciudades del país Bruno Navarro militar en excedencia analista en seguridad y defensa muy buenas noches bueno ¿quién es al Sisi? ¿cómo ha llegado al poder? al Sisi es un mariscal de campo de infantería de 64 años que hizo toda su carrera prácticamente toda su carrera a la sombra o bajo el mandato de Hosni Mubarak participó en la guerra del Golfo en las operaciones contra la insurgencia del Sinaí y su momento llegó con las primaveras árabes cuando cayó Mubarak esas primeras árabes que se convirtieron después en otoños islamistas como veremos ahora también cuando en 2011 se le derroca él es ya director de los servicios de inteligencia y Mohamed Morsi que al año siguiente es nombrado es elegido presidente ya sabemos Morsi el miembro de los hermanos musulmanes es Morsi precisamente quien le nombra ministro de defensa aún al Sisi que poco después cuando se ha derrocado por los excesos dictatoriales el propio Morsi pues como ministro de defensa naturalmente participa también en el congolomedado de esa acción de ese golpe cívico-militar que derroca a Morsi pero él no obtiene el poder en ese momento en ese 2013 que se derroca a Morsi él simplemente ha participado en el golpe como ministro de defensa pero en el año 2014 lo que hace es retirarse del ejército para poder presentarse a las elecciones como a las señorías presidenciales que gana ese mismo año y desde entonces pues gobierna Egipto desde hace cinco años y este mismo año está en el turno que le toca de presidente de la Unión Africana pero en Egipto ¿hay democracia o es apariencia de? apariencia, apariencia siempre apariencia pero en Egipto y prácticamente en todo el mundo árabe o árabe musulmán o musulmán pero vamos desde la época de los faraones pasando por las ocupaciones que ha tenido Egipto por la época de los reyes que duró hasta hace bien poco relativamente hasta mediados de los años 50 del siglo XX y luego los presidentes que hemos tenido que ha tenido Egipto desde entonces nunca ha habido una democracia o no ha habido democracia o es una democracia puramente de apariencia estamos hablando de Nasser que los más mayores que nos estén bien en estos momentos se acordarán de él porque han sido siempre presidentes que han durado mucho tiempo y han sido muy famosos Nasser, Anwar el Sadat Mubarak que estuvo 30 años y a partir de Mubarak llegan las revueltas árabes y hemos ido a Morsi y ahora al Sisi en todos estos presidentes ha habido una continuidad es decir el ejército gobierna el país y dirige controla la economía y hay corrupción hay una falta de libertad y hay represión pero todo en un nivel en lo que podríamos llamar sin ser hipócritas lo tolerable para los canones de esos tiempos al menos y de los lugares donde nos estamos moviendo esto lo rompió Morsi cuando fue elegido hay que recordar que era miembro de los hermanos musulmanes grupo yihadista de corte yihadista y lo primero que hizo fue autootorgarse plenos poderes poderes ilimitados para poder legislar sin control judicial pasar por encima del tribunal constitucional para aprobar una constitución muy dura muy islamista y básicamente todo esto se considera un golpe de estado islamista en Egipto por lo cual hubo la reacción ese golpe cívico-militar del que hemos hablado que lleva de nuevo a la normalidad que nos tenía el costumbre de Egipto con al-Sisi que es digamos una continuación de Mubarak de Nasser y de los demás ¿cuál es la diferencia? que ahora la gente protesta a partir de 2011 cuando empiezan las primeras árabes ya no puede seguir haciendo lo mismo sin tener las redes sociales las propuestas en la calle etc. los tiempos han cambiado y no son muy fáciles para este tipo de personajes o de pseudo dictadores pero tiene al-Sisi la capacidad de solucionar los problemas que azotan al país nos referimos precisamente a esos que mencionabas antes la economía la corrupción la falta de libertades si la economía generalmente una de las razones por las que todos estos presidentes han tenido una generalmente una larga trayectoria es porque la economía a pesar de la corrupción iba aceptablemente aceptablemente bien fue precisamente la corrupción una de las cosas que tumbó a Mugarak a pesar de que la economía no iba del todo mal yendo mal ¿qué pasa con el-Sisi? al-Sisi intenta mejorar la economía y de hecho ha mejorado en las cifras macroeconómicas de Egipto se supone que sale del bache pero a costa de unos recortes de unas medidas de choque que han supuesto una elevación de la economía pero a la vez una elevación de los pobres el número de pobres no ayuda para nada a los ataques yihadistas que está sufriendo Egipto bajo su mandato de todo tipo de Estado Islámico vinculados a los hermanos musulmanes que se sienten expulsados injustamente del poder y por lo tanto entonces hay muchas relaciones turistas que están dañando gravemente a la economía y no digamos al turismo no llega a salir también intenta resolver el problema energético el problema del canal de Suez medidas sociales sí que por ejemplo las intenta atajar es importante decirlo es el primer presidente de Egipto que ha pisado una iglesia cristiana hace numerosas declaraciones en favor y apoyo de los cristianos de Egipto que son un número muy elevado de un porcentaje muy elevado en el país también tiene políticas y declaraciones contra el asalto a las mujeres que es algo el asaltar sexualmente a las mujeres es algo que ocurre es muy habitual en los países musulmanes o ahora musulmanes y este es el primer presidente que se atreve a ponerlo como un problema exponerlo públicamente como un problema mayúsculo e intentar atajarlo al igual que controlar la educación islámica en las escuelas me refiero a la educación islamista no es islámica sino la que llama a la violencia todo esto lo intenta con mayor o menor fortuna pero que es lo que lo intenta no intenta atajar la corrupción la corrupción no porque eso es parte del establishment en el que viene anclado desde hace 70 años Egipto no es una corrupción militar y civil más bien dirigida por los militares que sustenta el sistema y del que se sustenta sin atacar a eso no duraría ni dos minutos y luego la falta de libertades es algo que no no intenta tampoco atajar porque es una quimera él sabe que es una quimera en Egipto de hoy él lo sabe lo sabían sus precesores y lo sabía Morsi también con ese aura demócrata que tenía era el que más limitó las libertades del pueblo el que más las quería limitar con sus con su nueva constitución y sus poderes limitados con lo cual es verdad que no intenta frenar la falta de libertades pero aquel que permita hoy una libertad digamos a la occidental en Egipto sabe a qué tenerse es el otoño islamista no va a haber freno no va a haber Trump decía el otro día precisamente estos días lo está diciendo le ha llamado mi dictador favorito y es que es eso al final es un dictador sí pero es nuestro dictador es el que mantiene el orden es el que mantiene el control para que ello no se desate es un país con muchos millones de habitantes y desatado en una violencia islamista puede hacer arder todo el norte de África es decir en el supuesto en el caso de que al Sisi dejase de ser el presidente el escenario que vendría después sería mucho peor claro ese es el triste problema al Sisi no es que sea bueno ni es que sea necesario ni es que sea un hombre honesto íntegro en absoluto pero es que la alternativa es peor lo hemos visto en Libia con una guerra civil lo hemos visto en Siria con la insurgencia yihadista alentada desde desde el extranjero y lo hemos visto en Egipto con la llegada precisamente de Morsi cuando se acabó con otro similar que era Mubarak se acaba con Mubarak que bien todos somos felices nos hemos echado a la calle lo hemos conseguido redes sociales y demás y ahora votamos a un hombre a quien un año después mayoritariamente el pueblo quería deshacerse de él porque estaba llevando al país al caos revolucionario islámico no quita la corrupción la falta de libertad no arregla del todo la economía es nuestro dictador como decía como decía Trump y desgraciadamente es posible que tenga razón Trump al decir eso y bueno pues eso es lo que lo que tiene Egipto ya veremos ahora en qué quedará en qué quedará esto de las protestas detrás de todas estas protestas está precisamente un constructor actor afincado en España que parece estar moviendo todas esas masas ¿qué papel tiene en todo esto? bueno lleva tres semanas y se ha convertido en el hombre más influente en la principal influencia que tiene el público de redes sociales egipcio y casi diría que de Egipto en general estuvo 15 años como constructor precisamente con contratos gubernamentales casi todos ellos militares luego conoce perfectamente cómo funciona el establishment por dentro y cómo funciona sabe bien lo que se juecen los contratos y de hecho lo que él dice en sus numerosas intervenciones es que una parte va a los bolsillos de los poderosos de los contratistas del establishment para palacios privados villas privadas hoteles que no son necesarios que son también para ellos esto lo sabemos desde siempre lo hemos dicho siempre Egipto lo sabe el pueblo egipcio el pueblo egipcio lo sabe desde tiempos de Mugarak desde tiempos anteriores lo ha sabido toda la vida el pueblo egipcio que esto ocurra ¿cuál es la diferencia ahora? ahora tenemos un testigo que durante 15 años ha sido parte del problema y que ha sido corrupto como el resto que está publicitando esa esa basura moral y económica por las redes sociales y es imparable esa es la diferencia no que el pueblo no lo supiera sino que se lo están diciendo ahora mismo con pruebas por así decirlo con testimonios en la cara especialmente por Facebook y por Youtube y es la chispa que inflama estas protestas pero repito todos lo sabían lo que pasa es que nadie se lo estaba diciendo de esta forma dice además que el gobierno egipcio le debe 12 millones de dólares pues seguramente porque él durante 15 años ha estado beneficiándose de este régimen de corrupción pero él lo que apunta es que tenía que adelantar muchas veces el dinero para las obras y al final cuando se iban haciendo las obras o se terminaban incluso no se le pagaban entonces al final han acumulado una deuda que habla de 12 de 15 millones de dólares y además dice claramente él no habla no confisa al final por honradez no se está haciendo honrado y entonando el mea culpa por honradez porque le ha dado de repente un ataque de honradez sino un ataque de cuernos si me metí la expresión lo que pasa es que no le están pagando los otros corruptos no le pagan luego él lo que está haciendo es las acusaciones luego sí que tiene visos de credibilidad ese hecho porque él lo dice claramente es porque no me pagan no me he vuelto yo a quitar no me estaban pagando mi propia corrupción la incógnita es no es la incógnita es que hay detrás si es solamente lo que vemos solamente lo que él dice y solamente él con su dolor por lo que le está pasando a Egipto y por el dinero que ha dejado de percibir sino si hay otros intereses detrás si hay opositores grupos de oposición al Sisi que estén detrás o incluso podrían estar aunque lo niegan naturalmente los hermanos musulmanes solo el tiempo nos lo dirá volviendo a las detenciones de este fin de semana se producen porque manifestarse en Egipto está prohibido ¿desde cuándo y por qué? yo diría que desde Ramsés II más o menos porque realmente la prohibición de las manifestaciones ha tenido tiras y aflojas hay veces que ha estado prohibidas por momentos puntuales de alarma nacional hay momentos en los que no pero incluso en los momentos de Egipto en los que las manifestaciones estaban prohibidas como te manifestaras contra el régimen se acababa allí y salías detenido ¿qué ocurre? que desde 2013 están prohibidas las manifestaciones pero esto no fue al Sisi al Sisi lo ha perpetuado pero esto fue previo al Sisi aún no gobernaba él y fue a raíz de las cuando tiraron al gobierno de Morsi y hicieron el golpe de estado cívico-militar contra Morsi lo que hubo fue unas protestas a los hermanos musulmanes masivas en las calles muy violentas que fueron reprimidas por las fuerzas de cuerpo social del estado y también por el ejército de forma también muy 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 brutal entonces brutales unos brutales otros lo que ocurrió al final fue una cantidad de muertos tremenda y eso lo que no querían las autoridades egipcias es que se repitiera con lo cual la solución quitamos el problema que son las manifestaciones y primero las manifestaciones y al Sisi le ha venido bien simplemente mantener eso alegando que hay una situación de excepción que los hermanos musulmanes siguen siendo un peligro que hay atentados terroristas y bueno en el fondo posiblemente no habría más problema que hace unos años pero le conviene mantener esa esa prohibición Bruno Navarro muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muy buenas noches buenas noches a vosotros el Pozo Alimentación patrocina la gira nacional del espectáculo musical Joyful de esta forma la empresa mantiene su apoyo a la cultura la música y el talento joven a través de esta gira que estará formada por 10 actuaciones en algunas de las principales capitales de la provincia de todo el país va a recorrer las ciudades de Madrid las ventas el próximo 4 de enero de 2020 y Barcelona ya en el mes de abril además de estas dos capitales el espectáculo pasará en la primera etapa de su gira nacional que va a arrancar este mes de septiembre por Alicante Sevilla Valencia Vitoria Santander o Bilbao este inicio de gira también tendrá presencia en la región de Murcia con actuaciones en los municipios de Cartagena y Yecla la publicación de las fechas de estas actuaciones y la venta de entradas se llevará a cabo en las próximas semanas el Pozo Alimentación empresa líder en alimentación y que este año conmemora su 65 aniversario apoya este novedoso proyecto musical basado en un formato que fusiona la fuerza de un concierto de gospel con una cuidada puesta en escena y una divertida dramaturgia nos despedimos ya no hay tiempo para más pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web en eltorotv.com les dejamos ya así con tiempos modernos y después el gato al agua hablaremos mañana a las 8 y media con más información gracias y muy buenas noches y Gracias por ver el video.